En el tema de la transparencia y este derecho que todos tenemos de tener acceso a la información, esta noche nos visita la licenciada Esperanza Alejandra Vázquez Ramírez, ella es encargada de la Oficina de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenas noches. Gracias, a nombre del doctor Alejandro Guarnero Chumacero, agradecer el espacio que nos brindan para informar a la población. Y siempre es importante tener esta información para el auditorio, nos escuchan a través de la radio y también nos ven a través de la televisión. ¿Qué es la CAITLAX? Recuérdenos, por favor, el trabajo que hace. Claro que sí. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es el órgano que se encarga de brindar el derecho humano que tiene toda persona al acceso a la información pública. Esta es administrada y se encuentra en poder de los entes obligados. Y ya con este contexto, ¿qué datos son los que publica, por ejemplo, la Secretaría de Salud? Bueno, la información que se publica en el Portal de Transparencia de Salud de Tlaxcala es aquella que se encuentra establecida en el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información. Es información pública de oficio. La información pública de oficio es aquella que debe de estar disponible para consulta de toda la sociedad y que se encuentra en los portales de transparencia de los entes obligados. Y parecería obvio preguntar esto, pero ¿por qué es importante para la Secretaría de Salud publicar este tipo de datos? Es una inquietud de nuestro gobernador, el licenciado Mariano González Arur, dar cuentas claras a la sociedad de los recursos que se otorga a las entidades. En este caso, la Secretaría de Salud, a través de sus diversas formas que tiene de brindar el acceso a la información, pues es prioridad atender y recurrir a todos los medios para dar atención a las solicitudes de información. Y bueno, todos tenemos derecho a tener acceso a la información, pero ¿cuál es el beneficio real de los ciudadanos el tener a la mano estos datos? Bueno, el ciudadano puede con toda confianza acudir a las diversas formas que tenemos para brindarles información, que es acerca del portal de Infomex, que la dirección es www.infomextlaxcala.org.mx, donde pueden hacer una solicitud de información. La otra es de manera presencial, pueden ir directamente a la Secretaría de Salud, que se encuentra ubicada en Ignacio Picasso Norte, número 25, en Santa Ana, Chautempa, o a través del correo electrónico que es www.caipetlaxcesa.gov.mx. Entonces, la ciudadanía debe tener la plena confianza de que se le va a atender de todas sus dudas con respecto ya sea a los recursos que la misma Secretaría maneja o de los trámites y servicios a los que tiene derecho. Y bueno, finalmente aprovechando su visita, ¿qué podría decirle a la audiencia, al auditorio, para que tuvieran en cuenta esta información, algún mensaje que tuvieran? Sí. Bueno, pues solo invitar a la población para que se acerque a nosotros, a la Secretaría de Salud. Con todo gusto le vamos a atender en sus solicitudes de información, las dudas que tengan. Pueden acudir directamente a la Secretaría. Ahí les brindamos información de primera mano en el llenado de sus solicitudes de información. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos que nos recuerde esto y que nos explique. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.